Música Cuando Paco Martínez renunció por fin al rancho en que trabajaba, se consolidó rápidamente como agricultor independiente. Sus cultivos eran famosos en esa región de Washington y su familia lo apoyaba en todo. Mira Diana, todo lo que hemos progresado después de ese préstamo que nos hicieron hace unos años. Ya son casi 500 acres de papa los que estamos sembrando cada año. Lo sé, y eso no sería posible si tú no fueras tan trabajador. Es que no descansas Paco. Cuando ya me salgo yo de la compañía, yo tenía que manejar mis propios tractores, mis propias máquinas para sacar papa. En lugar de ocupar a otras personas para que sacaran hierba, ella lo hacía. Ella era la que me ayudaba. Y trabajábamos como quien dice día y noche, en el frío, sobre el agua, sobre lo que fuera, por tal de salir adelante. Como si el destino envidiara su éxito, muy pronto le dio motivos para doblegarse. ¿Cómo están progresando tan rápido? ¡Es increíble! ¡Ay, ay, ay! ¡Vija! ¡Ay, Paco! Me quise parar y no pude. Intenta sentarte. Vámonos para la casa, ¿sí? ¿Mi hija está segura? Sí, sí, Paco. No tienes que cuidarte. Si no comes, te puedes poner peor. Ya lo sé. Pero es que, además con este dolor en la espalda tan fuerte, ni ganas de comer me dan. A partir de entonces, Diana comenzó a sufrir una serie de extraños males que la quejarían constantemente. Tengo lupus y por mi lupus, este, tengo problemas renales. Tengo varias otras enfermedades, ahorita lo que me está dando más problemas es mi columna. Pero nada pasa sin que Dios lo permita. Y si lo permite, es porque te va a dar la fuerza para que pases por lo que estás pasando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quienes se quieran quedar, ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro diácono, quien como cada ocho días nos trae un mensaje muy importante. Gracias, Padre Jesús. Pueden sentarse, por favor. Esa fuerza, nacida de la fe, llevó a Paco a formarse como diácono católico. Y ha sido su bálsamo para aliviar las penas. En especial, el dolor por la muerte de su hijo Benjamín. Yo siempre digo, Dios, tengo que darle gracias a Dios. Y por gracia de Dios, tengo lo que tengo. Y me ha dado lo que me ha dado. Porque si no fuera por él, a lo mejor yo hubiera muerto hace mucho. O estuviera por ahí tirado en una calle. Ustedes conocen que hace unos años yo perdí a mi hijo mayor en unas circunstancias muy trágicas. Pero yo perdoné, incluso perdoné a los que dijeron que yo no lo quería porque mi Benjamín era adoptado. Todas las propiedades, todo el dinero, todas las papas, no van a llenar ese vacío. Ese vacío solamente lo va a llenar el amor de Dios. Vamos todos a perdonar y a comenzar de nuevo. Muchas gracias. Para los feligreses, las palabras del diácono Martínez, más que una guía espiritual, son un testimonio de vida. Él trata de darnos consejos y a las personas que asisten a la misa, de que no se cometan errores, que se traten bien unos a otros en los trabajos. Pero una y otra vez la tragedia ponía a prueba su vocación. Hasta ese momento, inquebrantado. Todo pasó en segundos, en segundos. Y pega, salta la bolsa de aire y veo a mi hija. Y me quito el cinturón y volteo a ver a mamá. Y mamá estaba con la vista clavada. Y ya no respondía. Adriana, la menor de sus hijos, apenas comenzaba a conducir y de pronto se vio en medio de un terrible accidente con su madre y su abuela. Casi inconscientes, lograron sacar a la joven y a su madre del carro. La fuerza del impacto tuvo un efecto letal en la abuela. Cuando yo llego, ya estaban ahí las ambulancias, ya estaban ahí los oficiales. Inmediatamente se llevan a Diana a una ambulancia, a Adriana se la llevan a otra. Yo pude ver que a mamá Pipa, mi suegra, ya había fallecido. Obdulia, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está mi Adrianita? La niña está perfectamente. A ella no le pasó absolutamente nada, gracias a Dios. Pasaron al menos 24 horas para que Diana pudiera despertar de los fuertes sedantes que le dieron en el hospital. Aunque no tuvo heridas de gravedad, le habían ocultado lo peor. Paco, ¿cómo está mi madre? Frank llegó justo a tiempo y con su calma habitual encontró las palabras adecuadas. Su mamá recibió un golpe. ¿Qué fue? Paco, por favor. Mi madre. Lamentablemente murió por la fuerza del impacto. La persona que causó el accidente, yo me supongo que era indocumentado porque huyó, no tuvo la valentía de pararse a ver qué había sucedido, de darnos auxilio. No, 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 yo no puedo creer, esto es injusto, Paco. Esto no puede estar sucediendo, ¿por qué? ¿Por qué mi madre? No puede ser, no puede ser.